Ahora, ¿cómo saber si soy, porque puedo tener eso o no saber que lo tengo, si soy o no soy una persona vitamina? Por supuesto, es importante saber que eres una persona que te cuidas a tu persona y que cuidas a los demás, es decir, el bienestar. Si tú eres una persona que estás enfocada en el bienestar de los tuyos y propio, eres una persona que puedes lograr ser vitamina. También aquellas personas que cuidan su autoestima, es decir, me cuido cómo me siento, cómo están mis sentimientos, mis emociones. Si me respeto, eso también tiene mucho que ver. Esas personas que viven su presente, Jaime. Las personas vitamina viven su presente. Son esas personas que disfrutan, que paladean, que saborean desde el ambiente, desde la música, el aroma. No están pensando en el pasado. Es correcto. Las personas vitaminas siempre tratan de disfrutar su presente. Y también otra cosa muy importante, si tienen dificultades, logran salir adelante y logran ver como oportunidades. Para más adelante ellas no cometer ese error y seguir. ¡Suscríbete!